Tenemos que incentivar el deporte. Como bien hemos sabido, cuerpo sano, mente sana. Como sabemos, nuestros jóvenes se están perdiendo hoy en día por falta de valores y falta de ocupación. A veces no tenemos en qué divertirnos y acudimos a la delincuencia. Y debemos evitar que esa juventud se pierda. ¿No está viendo el video? No dejes de apoyar al cojero. Vota por él, que nosotros los deportistas estamos apoyándolo a él. Ya ustedes lo saben, nuestra juventud está con nosotros. El deporte es uno de los principales remedios para esta sociedad, principalmente la juventud. Te aleja de la delincuencia, de la calle, de muchas cosas que pueden afectar. Por eso tenemos que incentivar masivamente que las personas acudan a hacer deporte. Podemos sacar mucho provecho de eso. Ya ustedes saben, en la casilla 32 esperamos ese voto que no es para mí, sino para ti también como joven, porque vas a salir beneficiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!